El programa Esperanza en Tus Manos busca promover estilos de vida saludable a través de la promoción de envío de mensajes de texto. Para el registro, la persona tiene que dirigirse a la página web del Ministerio de Salud, minsa.gov.pe, y luego ubicar en la parte inferior el banner Esperanza en Tus Manos. Al hacer clic en la página, ingresamos al portal de Esperanza en Tus Manos, en el cual comienza el registro, a lo cual tienen que hacer clic en el banner, y la persona tiene que ingresar el documento de identidad, su DNI, y completar datos básicos como el celular. A continuación, la persona tiene que responder seis preguntas sencillas sobre la cantidad de actividad física que realiza y la cantidad de porciones de frutas y verduras que la persona ha consumido durante los últimos seis meses. Posterior a ello, se registra, recibe un mensaje de bienvenida a través del celular y a través del correo electrónico, y durante 24 semanas, la persona va a recibir un mensaje de texto en base a la información que ingresó. Se personaliza toda esta información que la persona ha ingresado y recibe estos mensajes personalizados. Va a recibir durante 24 semanas un mensaje por cada semana de manera gratuita, con consejos, con tips, para la promoción de estilos de vida saludable. Con estos mensajes, el Ministerio de Salud busca promover estilos de vida sanos en las personas, y con ello también disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y el riesgo de cáncer. Gracias. 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 Gracias.